Y que pastor y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Vamos a ver la inscripción de plantilla para esta segunda parte de la temporada Con Ledesma como único portero, puesto que Fraser es un sub-21 que está fuera de la inscripción Luego como defensores tenemos a Fortu, Ataraba, Yejo, Hubert, Carboni, Berezovski, Bairam y Castro Como centrorampista están Longo, Sterling, Ceballos, Paz, Van Grie, que es la novedad Camara, Kasubi, Mbappé, Demiria y Marcos Paulo Y arriba como atacantes, Gerard Moreno, Bob Ellis, Lazzetich, Caso y Adama Torre Hemos terminado el mercado de invierno y vamos a la recta final de la temporada 18 partidos, ahora mismo somos primeros Y tras estos 18 partidos veremos si estamos primeros, segundos o si nos va a tocar jugar el playoff Espero que al menos que lo sigamos en el ascenso directo aunque no seamos campeones de liga Vamos a tener hoy 6 partidos, los 6 en el mes de febrero Roma, Sevilla, Sporting, PSV, Mónaco y Lazio Estos primeros con, bueno, doble partido por semana, ya estáis viendo Roma, Sevilla, Sporting, PSV Ya luego parece que vamos a ir a partido por semana, yo diría que ya No, mira, por aquí también hay partido entre semana contra Benfica Y ese de Galatasarais era el último intersemanal Bueno, bueno, 6 partiditos que nos quedan chicos Bueno, 6 partiditos que nos vamos a hacer hoy, 18 quedan Y nada, pues hemos hecho creo un buen mercado de invierno con alguna salida Pichajes, bueno, pues ha venido Vangre Tendrá minutos, alguno También ha venido Fraser como portero suplente Y poquito más que comentar, vamos a jugar ese primer partido contra la Roma Vamos a enfrentarnos a la Roma y no voy a hacer ningún cambio, la verdad Podría hacerlo, el equipo está a tope de forma, todos están bien Pero, bueno, podría hacer algún cambio, teniendo en cuenta que es partido entre semana Luego tendremos otro Mira, lo he dejado así, si luego hay que cambiar a alguien, lo cambiaremos Jugamos fuera de casa, es a once de gala Ya leo Ceballos con Nico Y ahí tenemos a Nico en el punto de penalti Marcando el primero Y el ceballos con Sterling Sterling que ha cargado el tiro, el super tiro este en vez de colocarla Al descanso ganando de un gol Contra una Roma que está defendiendo raro Porque tiene mucha distancia entre líneas Y la de línea defensiva la tiene prácticamente en su área Nos está dando mucho espacio para correr y llegar Pero no estamos terminando bien las jugadas Le desma, hijo Es el primer tiro que tira la Roma en todo el partido Ha tirado por el centro de la portería y ha sido gol Es que esto que es De coña De coña, hemos perdido contra la Roma Dos a uno Es de coña Hay una cosa clara y es que vamos a vender al desma en cuanto podamos Y ya está Ya está, que no más Vamos a enfrentarnos en casa al Sevilla en ese segundo partido Y bueno, ha cambiado el once completo Incluyendo al portero No había ninguna necesidad de quitar a la desma Pero es que la desma Me tiene cansado Me tiene harto Está sentenciado en este equipo Y es lo que hay Quedan todavía 17 partidos Y voy a probar al otro portero Al Freysel este que hemos fichado Yo que sé, a ver si para algo Qué bien Vaya golazo Qué bien lo ha hecho caso Ganando línea de fondo Poniendo pase atrás Y ahí tenemos a Iza Mbappé Marcando primero Viene Elis, viene Elis, viene Elis Y si caso que consiga una segunda asistencia Dos a cero Nos vamos al descanso Con dos a cero De momento un partido cómodo Tranquilo Tiene que si no ocurre nada raro Vamos a ganar No me lo creo, tío Le tapa el tiro Y le queda perfecto Al otro que viene desde atrás Es que es tremendo esto, tío Qué bien Tyler con Marcos Paulo Y ahí está con pierre izquierda Disparo cruzado Para conseguir el tercero Viene Elis, viene Elis Al palo Elis Está con el partido Ganamos 3 a 1 Al Sevilla Gran victoria que hemos tenido ahora Hay oferta por Marcus Tyler Del filial Y parece que a este Le vamos a sacar Pues 750.000 Por lo menos Que nos vamos acercando Ahí al millón Es buen dinero La verdad Vamos a enfrentarnos a Sporting Y ojo porque somos primero Y segundo Misma puntuación En este momento de la temporada Es un partido que Es pronto quizá para decidir el título Pero es el último enfrentamiento directo Que vamos a tener contra Nuestro mayor rival Y salimos con el once de gala Descansado en el partido anterior Contra Sevilla Juegan todos ahora Con Fraser incluido Mientras Fraser Yo no lo vea Que cometa un error así gordo Como los de Ledesma Fraser va a seguir jugando Y si tiene 10 puntos menos 11 exactamente menos que Ledesma Pues tiene 11 menos que Ledesma Me da igual Fraser Por Castro Vallejo Batalata Alongo Ceballos Bob Nicopaz Sterling Gerard Moreno Vamos con esto A enfrentarnos a Sporting Y a ganar Y a ganar Joder A ganar Si ganamos esto Ojo que Pintará bien la temporada Bueno Bueno de esos Varios para Gerard El portero que sale Y Gerard que derecho Con Gerard Moreno Con pierna derecha Marca el primero del partido Ay Castro Ay Castro Que fácil Se ha girado delante tuya Tío Tan longo con Gerard Vamos a ver Gerard Gerard lo que lo va a intentar Que mano Tío el portero No 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 Ha hecho penalti Ha ido al balón Y no ha dado al balón Ha dado al tío Ha ido al balón Y le ha dado al A Nuno Santos En la pierna Fraser para pararla ¿Os imagináis que la saca? Sería histórico Pero vamos No tiene pinta Va González Al lanzamiento Gol 1-2 Que bien lo ha hecho Ceballos Balón para Gerard Gerard que va a tener Para el empate Gerard que tira A vaselina Gerard que marca Gerard que marca Pensaba que iba afuera Pero ahí está Marcó Gerard Moreno En el empate 2 Que golazo Que golazo metido Tío Era la última De la primera parte Y pensaba O que iba afuera O que llegaba El portero de sobra Pero no 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 Golazo Golazo espectacular De Gerard Moreno Hostia pues esto Está siendo un partidazo Contra el Sporting Vamos a ir al descanso Con 2-2 Y nada Pues vamos a la segunda parte Partidazo hasta el momento Increíble Cuidado en esta Que está la defensa Y descolgada Sterling con Gerard Gerard que la va a tener Gerard que marca el hat-trick Gerard que marca el 3-2 Marca el hat-trick Buena mano de Tanlongo Cuidado el balón al espacio A la carrera para Sterling Minuto 60 Puede ser el cuarto Viene Sterling De mano a mano Y va a fallarlo Y va a fallarlo Que buena bola de Sterling Para Gerard Ojo que puede venir Es póker De Gerard Moreno 4-2 Vamos A cerrar la jornada líderes Ganamos 4-2 Al Sporting Y demostramos Quien es el mejor equipo De esta liga Vamos a seguir Con el PSV Jugamos otra vez Con el once Suplente Es lo que hay Nos han metido Dos partidos por semana Pues bueno De momento está funcionando bien Contra Sevilla Los suplentes han ganado Y creo que ahora Contra el PSV También podrán hacerlo Jugará Frazer en la portería Que de momento Ojo Ha hecho buenas paradas Contra el Sporting Se está ganando el puesto Y de momento Ahí va a seguir Luego la defensa Completa suplente Berezovski Bayram Obert Carboni Cámara Mbappé Doble bígote Demir Elis Caso Arriba Lazetich PSV Piratas al desecho Vamos a por ello Se la ha comido Obert Y han marcado gol Que buena bola De Berezovski Para Demir Que se ha entretenido Vamos a ver Mbappé Mbappé Que bien Le ha generado Hueco a Elis Y que bien Le ha clavado Izan Mbappé Bueno Bola para Elis Vamos a ver Elis 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 Que la tiene Tenía todo el tiempo Del mundo Podría haberse acercado más Podría haberse centrado Y no Ha fallado Buf Que bola de Berezovski Y el gol Del acetich En el 49 Y os jodéis Que siempre me estáis metiendo a mi En estos dos minutos Ahora os jodéis Os jodéis todos Os jodéis todos Y marco yo Tres minutos fuera de tiempo Y ya está Y no hay más Y calladitos todos 1-2 al descanso Hemos remontado el gol del PSV Y nos vamos a la segunda parte Y si podemos volver a meter en el 98 Marcaremos en el 98 Ah Se ha cubierto mal eso Se ha cubierto realmente mal eso Gol de Marguiou La ley del ex Que buena bola de Berezovski Para el acetich Otra vez la de antes Berezovski L acetich Gol Que buena bola de Demir Para Marcos Paulo Marcos Paulo Marcos Paulo Para el cuarto Y ya con dos de ventaja Esto no se nos va Este tío Recibe un centro de área Controla Tira con toda tranquilidad del mundo Nadie va a entrarle A cortar el centro Ni a presionarle Ni a taparle el tiro Ahora que se lleva el rebote Tira Rechaza el portero Y Marcos Paulo Otra vez Que marca un doblete Que hace el 3-5 Otra vez con dos de ventaja Pero ahora es el 90 Ya se ha acabado esto Pues otro partido De locos Con un montón de goles 3-5 8 goles No se Hemos ganado el PSV Y seguimos sumando Partidos locos En esta segunda división Están siendo casi todos así 750.000 euros Por Marcos Tyler Está jugando algunos partiditos Con nosotros Si no es mal jugador Voy a ver si le rascamos Yo que se 850 a lo mejor Le rascamos aquí Rascamos 850 Y a lo mejor Si hubiese pedido más Habrían caído más Oferta de excesión Por David Hood Pasa una cosa con este jugador Bueno pasa que Es que firmarle una cesión Ahora en febrero Para que se vaya En junio Julio realmente Que no No lo veo yo esto No lo veo yo esto Porque es que si veo que De aquí a la próxima temporada Pierde valor Igual lo vendo No voy a hacer Solo una cesión ahora No tiene sentido Y aquí lo tenemos A Marcos Tyler Rápido y ligero Se ha ido 850.000 Al Y a Billy Rowen O algo así Podría haber sacado Hasta 930 Bueno Estoy contento Con lo que he sacado Igual un poco tarde O no No lo sé Pero vamos a empezar A aplicar aquí Meritocracia Meritocracia es que juega Frazer en la portería A todos los partidos Y meritocracia Es que Bob Deje de ser titular No aporta absolutamente nada No ha marcado ni un solo gol Y estamos en el mes de febrero Casi en marzo Bueno Juego de mí Juega Frazer Y el resto Los titulares Ford, Castro, Vallejo, Guatalá Tanlongo, Ceballos Paz, Sterling Y Gerard Moreno Gerard Moreno Que viene de meter 4 goles En su último partido Vamos a ver Que es la que lía ahora Contra el Mónaco Vamos Que golazo de Nico Paz Que centro de Guatara Increíble Ha sido la primera parte Dura Perra De muchos duelos De muy buena presión También del Mónaco Y hemos marcado ese golazo Hemos marcado ese golazo Nico Paz Ha sido nuestro único tiro Y espero que aguante ese gol Hasta el final Ojo A la bola para Sterling Que viene el control de Sterling Disparo cruzado Y para adentro 2 a 0 Buena jugada de Mónaco Que marca el 2 a 1 Cuidado Es tremendo esto tío Me he metido Porque han tenido un error Ahí atrás Que es incomprensible Y he dicho Voy a defender esta jugada Porque no me sale De los goles que marquen Pues sí Se ha marcado El resultado es de 2 a 0 Bueno Buena bola para Tragre Vamos a ver Tragre Con la Cetich No puede fallar Claro que no No lo hace 3 a 2 Otra vez por delante Que rápido nos pitan a nosotros Siempre no nos dejan nunca Una contra ni nada Que estamos ganando el partido Que hemos ganado el partido Pero Es curioso Muy curioso De verdad 3 a 2 Ganamos el Mónaco Sufrido 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 Partido con Toralaccio Para cerrar el mes de febrero Y hay Algunos cambiados Juega Fraser en la portería Otra vez Berezovski Que entra al lateral derecho Obert como central Y tenemos a Izan En papel en el centro del campo Y otra vez Como extremo derecho Bob ya al banquillo Bob ya Que está para el banquillo Tío no está para más Vamos a enfrentarnos a Galaccio En el último partido Del mes de febrero Como digo Y vamos a ver Si volvemos Si volvemos a ganar Vamos a ver Berezovski dentro de la área Que golazo de Berezovski Tirándola Engañando al portero Pensaba que iba a pasarla Y no 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 Ha engañado al portero Y me ha engañado a mi también Ay 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 Quien llega ahí Quien llega ahí Obert Obert tíos Haz de bulto Por lo menos No me lo creo esta tío No me lo creo esta Porque estaba clara Estaba clara Iba a hacer eso No iba a tirar cruzado No tenía ángulo Iba a pasarla atrás Y nadie ha estado atento a eso Vallejo 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 Que golazo de Jesús Vallejo No entiendo nada tío Que golazo acaba de meter El Kaiser Vallejo 2 a 2 Antes del descanso Otro partido Que ya lleva 4 goles En la primera parte Yo que se La locura que esta siendo Esta segunda división Yo no lo entiendo De verdad Nos vamos a la segunda parte Con empate Y con muchas opciones De ganar el partido Cosa que no teníamos Antes de ese gol de Vallejo Que le ha hecho Sterling Que le ha salido Sterling Vamos a ver Copiar a la izquierda Corner Viene Nico Que buena bola para la dama Dama Ah cruzala Tirar con el Mappé Vamos a ver el Mappé 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 Que bien se ha metido Que bien lo ha hecho Izan Mappé Que marca el 2 a 3 Otra vez por delante Ojo está a contra No sé dónde están Los defensores de la Lacho Viene Nico Viene Nico Viene Nico Viene Nico Disparo brusado Traoré El rechace Y no hay fuera de juego No hay fuera de juego Estaba aquí celebrando Porque no lo sabía Gol de Adama Traoré 2 a 4 Pues muy bien Ha entrado facilísimo La defensa un poco dormida Gol de la Lacho Otra vez a un gol Y se acabó el partido Otro más de locos 3 a 4 No sé qué está haciendo Esta temporada Una locura Pues hasta aquí Ha llegado el episodio de hoy Un episodio que Se ha dado bastante bien Hemos ganado 5 partidos De 6, ¿verdad? Sí, hemos perdido El primero contra la Roma De aquella manera Y desde entonces No ha vuelto a jugar Ledesma Y hemos ganado Todos los partidos Es verdad que Hemos encajado gol en todos Uno en Sevilla Dos al Sporting Tres el PSV Dos en Monaco Y otros tres en la Lacho Lo de este mes Yo no sé qué ha sido Lo de este mes Con los goles en contra Y con los partidos De 6, 7 y 8 goles Yo no sé qué ha sido Bueno, lo importante Somos líderes Vale, vamos a ver por abajo ¿Qué pasa? Betis, Alitijad y Lacho En descenso Bueno, bueno, Lacho Casi me saca un punto Vale, por ahí abajo Esos tres Luego en puestos de playoff La Roma que se acerca Pero no está Benfica, Newcastle, Nápoles Y Athletic Club Sporting Segunda posición 69 75 para nosotros Primeros 6 puntos Más Que el Sporting Bien De momento un liderato Un liderato bien Un liderato bien En la victoria Contra el Sporting De hecho, en el 20 Somos ahí tres puntos Y en alguna Del resto de jornadas Que hemos ganado Pues le hemos metido Otros tres puntos más De distancia Al Sporting 92 goles a favor Muchísimo más Que el segundo Que es el Sporting Son 26 goles más Son 26 goles más Eso sí Estamos encajando mucho 18 goles más Que el Sporting 20 más Por ejemplo Que el Athletic Club Y joder 28 más Que el Newcastle Estamos encajando mucho Pero bueno Si metemos Cuatro Y encajamos dos A mí de momento Me vale Mientras ganemos los partidos A mí me vale Eso sí Habrá que mejorar defensivamente En algún momento Tema Ledesma Tema Ledesma Ya después de este episodio Para mí ya es suplente Sinceramente Lleva toda la temporada Cansándome muchísimo Ledesma Y para mí ya Desde este punto Es suplente Y en la derecha Para mí También es suplente Bob Y es titular de Mir Aunque ojo con Adama Traore Adama Traore El único problema que tiene Es que tiene 31 años Si no tuviese 31 años Este tío es una bomba Es muy bueno Es muy bueno jugando Y tiene opciones De ser titular Tiene serias opciones De ser titular En partidos importantes Que nos queden De aquí al final De momento vamos a poner a Demir Pero lo de Bob Es que Lo de Bob es insostenible Es insostenible Seguía jugando Porque es el que mejor potencial tiene Pero es que Es insostenible Que no es bueno tío Que no hace nada bien No pasa bien No tira bien Tarda muchísimo En hacer todo No Bueno Sterling y Gerard Moreno Han bajado de media por cierto Lo doy como dato Y lo doy como dato De que habrá que venderlos En un futuro muy próximo Es decir Cuando inicie la próxima temporada Pero bueno Esos son ya problemas en el futuro Este episodio lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Episodio 40 este Increíble Adiós Game over Chau Ass Gracias por ver el video.